¿Y estas eran las cosas que te decían a ti? Sí, y me pegaban y terminé en la clínica un montón de veces, de las palizas que me daban, una vez me dejaron sin respiración. Llegó un momento que yo no quería ir al colegio, cambié de colegios, pero como todo era en la misma zona y era tan chiquito, yo era como el centro para que me atacaran. Oye Vilma, pero igual es muy drástico, porque lamentablemente se ha puesto de moda esta palabra, el bullying y se ocupa cada vez más, temo yo también que se ocupa cada vez de manera más cotidiana, a todos le hacen bullying, pero lo que tú estás contando es súper drástico, porque estamos hablando de niños que en esa época tenían 7, 8 años, ocupando esas palabras y también dando golpizas. 10, sí, y qué golpizas. ¿Te golpearon muy fuerte alguna vez? Sí, sí, así de dejarme sangrando, todo. Ya fue tanto, mi mamá un día fue a la comisaría desesperada, llorando, dijo, no sé qué voy a hacer yo, de verdad, que el policía le dijo, mire, usted tiene ya acá una pila de denuncias puestas, el próximo que le toque a su hija va a ir a un reformatorio. Ellos, en aquel momento, era como el cuartel de la Guardia Civil, es una fuerza que ella, hicieron como una redada al colegio, que me sorprende de vergüenza, porque abrieron como todas las puertas, me acuerdo, y allá son muy grandes, que los colegios son como más chiquitos. Allá son centros enormes y entraron como por la pista de que se juega al fútbol y entraron con unos Nissan, ¿viste?, y van con esas camionetas gigantes. Hicieron como una redada, pararon a todos los niños que me habían golpeado, dijeron que me vuelva a tocar a Vilma, va a irse a un reformatorio, y no solo eso, a los papás les va a caer una multa monetaria. Esto lo dijo el policía de su cosecha, dijo, lamentablemente la gente a veces es tan ignorante que le afecta más que le toquen el bolsillo, que al hijo lo manden a un reformatorio, ¿entiendes? Y a partir de ahí nunca más me volvieron a pegar. Pero fue como, ya como en una medida tan... Debe ser que este policía, este Guardia Civil, vio a mi mamá tan mal en ese momento, que tomaron como una medida así drástica, que fue ejemplar. Pero espera, tu mamá estaba muy mal y llegó a esa decisión extrema porque tú tuviste una golpiza terrible que te llevó incluso a la clínica con convulsión. Sí, a mi abuela darle un preinfarto, porque me acuerdo que estaba de visita y yo tenía la cara tan pateada que... Y mi abuela ya... Mi abuela tuvo muy grande a mi mamá con 47, entonces mi abuela en aquel entonces estaría ya, no sé, 80. Y le dio un preinfarto del disgusto, de la impresión. ¿Y cómo tan fuertes las golpizas siendo niños tan pequeños, dejarte con convulsión? Porque eran muchos y como era yo sola, era heavy. Yo también, o sea, de repente me trataba de defender como podía, pero... Me costaba, me costaba. Eso me trajo igual varios años de ser una niña que no compartía con otros niños. Jugaba sola, tenía todo un mundo mío en mi habitación con mis juguetes. Tuve la suerte de tener dos padres muy presentes, o sea, mi papá, mi mamá, que me dieron todo el cariño dentro de la locura que es que tu papá está enfermo de sida, de tener que asimilar también muy joven lo que es el sida, porque yo en un momento le pregunté, oye, papá, ¿por qué mamá tiene todo tan aséptico en la casa? O sea, mi mamá era con el cloro todo el día limpiando, todo... Nota que las maquinitas de papá, viste que cuando eres niño, no sé, quieres imitar a tus padres, no sé, te afeitas o te... O agarras tu cepillo de dientes, no sé. Y era todo tan controlado que yo empecé a preguntar, oye, ¿qué le pasa a mi papá? Y cada tanto también mi papá iba ingresado al hospital, entonces... Y cuando me lo explicaron, yo digo, epay, ¿por qué se contrae? Y tuve que madurar muy rápido...